hola prez como estan bienvenidos al episodio numero 4 de esta serie de mi servidor de armo y vean amigos lo que me dieron estos mens un ave del terror vale y este ave del terror lo voy a usar para pasarme las cuevas vale y bueno muchos usan lobos caminando lo que sean bueno a mi me gusta con el ave del terror que pasa amigo que pasa no puedo que bueno yo soy pro amigo vale y nosotros lo pasamos asi en mi barrio lo pasamos asi las estadisticas de este dino bueno no estan tan mal a ver como tengo los graficos amigo vale voy a bajarle un poquito la resolucion antes que nada no quiero que se me empiece a trabar o algo asi no son tan buenas las estadisticas pero estan bien vale para hacer un ave del terror y demas esta bastante bien de hecho este me lo voy a llevar yo creo perfectisimo y poco mas amigo la misión de hoy es hacer la forja industrial vale para mi tribu la ventaja es que claro como yo soy level alto etc pues les puedo hacer la forja sabes entonces eso es bastante importante para ellos y ademas tambien quiero hacer dardos que tambien me lo estan pidiendo mucho yo yo desperte y me dejaron como 20 mil planos de armas y quien sabe que amigos esta gente va muy llena eh necesitamos muchisimas cosas eh muchísimas cosas vamos a decirles que practicamente lo que ocupamos para poder hacer la forja industrial es que con las forjas normales esta bien vale pero con la forja industrial pues va a ser mucho mucho mejor mas rapido y demas mas eficiente claro que si y pues poco a poco no vale perfectisimo eh bueno es que ocupamos bastantes cosas amigo eh ocupamos bastantes cosas va a ser complicadillo el dia de hoy vale para hacer esta forja pero bueno es que si la ocupamos la verdad si nos hace muchisima muchisima falta aunque bueno para pepe todas faltan bastantes semanas asi que no me preocupa tanto ese aspecto pero pues obviamente si queremos estar ya preparados amigo vale queremos estar preparados lo mejor posible vamos a empezar a llevarnos cositas interesantes para el fabricante amigo de hecho aqui hay polimeros sabes porque esta aqui en vez de estar en el fabricante la verdad no tengo ni no tengo ni idea amigo eh no tengo absolutamente ni idea de porque esta aqui vale vamos a decirle que me falta metal vale vamos a decirle que me falta metal porque si no aqui esta el problema amigo aqui esta el problema osea yo les dije un dia anterior farmeen metal farmeen 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 y todos me dijeron si si vamos a farmear y quien sabe que vean amigo no tenemos practicamente nada esto es increible sabes y falta muchisimo metal eh muchisimo metal faltan eh eh tambien falta petróleo no es que amigo estamos completamente arruinados estamos completamente es que estos los de mi tribu lo que tienen es que les gusta mucho tamear sabes les encanta tamear pero farmear como tal muy poco y entonces cuando farmean cuando alguien farmea y demas pues empiezan a hacer sillas y cosas asi que bueno no ocupamos principalmente y claro el metal y recursos empiezan a acabar de una manera bastante bastante rapida eh vamos a ver si tienen comida o algo amigo porque me voy a morir de hambre a ver aqui hay puro huevo que no me interesa ah que y esto bueno esto me lo robo y ya estaria no se iria la comida de quien sabe que pero bueno yo tambien como yo tambien como vale perfectisimo estamos avanzando poco a poco la verdad me esta gustando amigo como vamos avanzando eh mira ese mejillon el mejillon amigo le digo y esta pequeñisimo eh esta pequeñisimo bueno como es mi alumno como bueno es prácticamente yo le estoy enseñando a el por si se lo preguntan vale le estoy enseñando como jugar a arc como debe defenderse y demas y bueno poco a poco va aprendiendo mejillon eh pero es una muy buena persona es buen chaval eh es buen chaval pero bueno le falta muchisimo que aprender de mi pero bueno es normal sabes es normal obviamente tiene que aprender como ser un pro vean eso le enseñe yo vean de tirar las cosas asi para que cuando pesan y que puedan avanzar eso se lo se lo enseñe yo eh pero bueno cosas que me mantienen humilde sabes al final de cuentas y eso pues esta bien amigo vale perfecto vamos a empezar a ayudarles vale que nos falta nos falta mucho metal polimero y aqui no esta el polimero amigo tan no lo este como se llama todavia no lo eh como se llama desbloqueo basicamente pero si es aqui no lo estoy escribiendo mal o que pasa amigo que pasa que pasa a ver que me estan diciendo estos bueno les dije que entraran a llamada vale ahorita por discord pero no quisieron amigo como que les da vergüenza o quien sabe que y pues bueno pues aqui hablando solo otro dia mas hablando solo bueno con ustedes que estan viendo el video vale pero es raro sabes porque osea en el video yo hago como que estoy hablando con ustedes pero en realidad no sabes en realidad estoy en mi cuarto yo solo hablando como tonto es raro vale es raro y este desnudo sabes osea este desnudo no amigo es que somos una tribu bastante lamentable eh bastante lamentable déjame buscar el polimero amigo porque por aqui tiene que estar eh si no lo lo puedo fabricar es porque no lo tengo desbloqueado amigo eh no lo tengo desbloqueado y por acá claro si no lo tengo desbloqueado como lo voy a crear porque me falta bastante polimero eh bastante bastante polimero para poder crear la 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 forja amigo la forja vale aqui esta esto y tambien el eletronico yo creo que de una vez que son cosas que vamos a utilizar muchisimo muchisimo cuando empezamos a pungar eh pues torretas y todo lo demas a veces me trago amigo pero bueno pero pero porque pero porque porque se acercan asi sabes no entiendo amigo eh lo que si tenemos es muchos dinos aqui muy cerca amigo y eso me da lag eh de hecho ya lo estoy notando un poquito el lag amigo yo creo que son por los dinos eh es que claro muchos dinos y aparte grabando etcétera y aparte con internet lento lentisimo pues imaginate amigo y una vez me llevo todo el cemento yo creo oye de ochidiana no tenemos nada eh de ochidiana tenemos prácticamente nada déjame les digo que pues traigan ochidiana amigo porque sin ochidiana no va a poder hacer polimero y sin polimero pues no hay forja vale sin polimero no hay traigan ochidiana no 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 metal no que no traiga metal amigo quiero que traiga ochidiana mejor vale metal si tenemos aqui quemándolo saben entonces en cierta forma estamos bien en metal pero aqui que se queme y demas pero lo mas importante es la ochidiana eh la ochidiana la ocupamos si o si pero ya vamos porque esto es 26 de ochidiana pero vamos no me van a servir ni para empezar sabes no me van a servir ni para empezar vale me faltaria pues crear el polimero y el metal asi que bueno va poco a poco vamos eh excelente poco a poco avanzando lento pero si ves que vean estoy estoy notando el lag eh oye mucha gente se pregunta si como se llama el servidor el servidor se llama killand3 obviamente tiene contraseña chicos vale para poder adquirir la contraseña tienen que estar en mi discord ganar una dinamica o ser miembros del canal vale eso ya depende de ustedes pues prácticamente me estoy muriendo de sed amigo eh me estoy muriendo de sed vale perfectisimo claro que si se imaginan si mueran pero bueno chicos esto es lamentable eh dejo ahí yo siempre dejo ahí como cuatro pero bueno vean a ver por favor la cámara dejo como cuatro botes ahí cuatro jarras de agua para cuando alguien ocupe tome y ahí lo deje pero no 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 agarran las jarras y se las llevan quien sabe a donde vean ahora me falta ahora me falta oxidiana esto es increíble ahora me falta polimero polimero me falta cementos que amigo ya esta me trago sabes y las agarran amigo y no las devuelven sabes a su lugar entonces que pasa pues bueno tengo que volver a crear jarras y volverlas a llenar pero bueno ay dios de hecho alguien ordenó mucho los cofres eso pues obviamente se agradece amigo eh se agradece que ordenen pero es que claro como somos muchos en una tribu amigo pues claro el desorden sabes mantener todo ordenadito y demás es complicado amigo a ver por favor que se creen unas dos o tres me voy a morir de agua eh me voy a morir de agua me voy a morir de sed amigo me parece completamente triste y lamentable que me esté trabando de esta manera eh a ver a ver por favor ya creo que con estas no a ver a ver ya creo que con estas porque si no me voy a morir amigo me voy a morir deshidratado sabes y no queremos eso sería bastante noob bastante lamentable esto que bueno me puede pasar a mi todo me pasa en esta vida que no me pase esto pero preferimos no vale perfecto lo bueno es que tenemos agua aquí amigo o sea el men que se aventó traer el agua pues le agradecemos la vida entera si no imagínate eh vale perfecto vamos a volver a llenar vale yo creo que me va a quedar uno y los dos lo dejo por si alguien tiene sed pues que tenga su jarrita ahí sabes y para que no ande batallando no tenga que andarla creando y demás y pues no batallemos vean ya tenemos muchas cosas tenemos mamults eh tenemos castores también tenemos raptors tenemos muchos dinos ahí está otro ave del terror esta zona que para que será amigo no tengo ni idea eh es que no sé ni que están haciendo amigo con su vida tenemos otro ave del terror vale perfecto de curos bastante chulos vean bastante bonitos bastante guapos y muchísimos tenemos hasta un buzón amigo esto es increíble este buzón que lo puedo abrir no verdad solamente puedo poner notas no y pues ya estaría no o bueno si hay notas o algo más no bueno por nuestro propio buzón tenemos esos estegos este men que se acaba de fallecer F por el carno pongan en el chat F el carno tenemos espinos la tubería que se ve feísima así pero bueno tenemos agua el llega que ya se lo había mostrado anteriormente que próximamente le vamos a comprar otro vale y poco más amigo poco más bueno les voy a enseñar esta parte también a ver por favor ábrete vale gracias gracias por favor a ver por favor tírate vale perfecto me estorba mucho el como se llama el compi amigo vean estos estegos bastante chulos estos gigalantupepus o como que ya no hice hablar amigo pero bueno tú me entiendes vean los carnos así bien ordenaditos muy bonitos y bastante chulos la verdad amigo tenemos teras también muy bonitos bueno esos dos no tan bonitos o más carnos raptors tenemos bastantes dinos me agrada en cierta forma pero hay muchos dinos bastante inútiles que para pvp como tal no nos van a ayudar mucho ya estén dormiendo sabes pero miren lobos tenemos muchos lobos creo que aquí alguien es muy fan de los lobos porque ya son muchísimos lobos amigo yo creo que estos lobos los vamos a tener que vender vamos a empezar a hacer negocio yo creo porque los lobos son buenos pero pues obviamente tampoco no 20 lobos sabes o sea es que tampoco para que queremos 20 lobos amigo para que o sea yo creo que los quieren los lobos para pasar cuevas pero vamos no necesitamos 20 lobos es la realidad sabes con unos 4 yo creo máximo pero más que perfecto yo creo que los demás lo vamos a tener que vender o algo vean aquí tenemos metal ya quemándose pero claro es muy lento este proceso sabes por eso queremos la forja amigo para poder acelerar este proceso poder tener metal de una manera más rápida y es que aparte estos men's no prenden todas las forjas sabes entonces es más lento aún pero bueno pues ya saben cómo son lo que vamos yo creo que lo que vamos a estar haciendo ya mientras que traen oxidiana porque si no oxidiana no vamos a poder hacer nada es hacer los dardos me pidieron que hiciera dardos para ir a tamear gigas y demás entonces es lo que voy a tener que estar haciendo amigo porque falta muchísimo metal falta muchísimo y falta bastante polímero pero bueno cosas que pasan cosas que suceden y aquí hay metal o no vale aquí está vacío lo que les digo estas no las usan amigo estas no las usan y claro es prácticamente increíble vamos a decirle que necesitamos un cauchillán aproximadamente un cauchillán parece mucho pero la verdad es que no es tanto para polímero apenas es que ocupamos menos en realidad pero bueno ahora que hay en estas bóvedas vale pura basura todo desordenado planos y cosas así bastante bueno daño 247 en escopeta esto es muy poco esto es muy 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 poco el daño vamos a ver que tienen aquí tienen narcóticos bálsamos y cosas así y aquí que hay en esta herrería amigo a ver ojo ojo tenemos bastante narcóticos eso viene bien para poder hacer las los como se llama los dardos amigo eso viene perfecto para poder hacer los dardos y aquí que hay hay pólvora por favor dime que si vale hay pólvora piel fibra oye bastante bien amigo están haciendo cosillas eso me gusta de metal si andamos muy pobres lamentablemente la realidad o miren pusieron cofres cada uno de los miembros oye bastante chulo eso está bien amigos para que cada quien tenga su propio cofre claro y el mío donde está lo pusieron aquí de seguro o no pusieron el mío no pusieron el mío bueno me parece completamente triste y yo creo que les voy a declarar la guerra a mis propios compañeros por no ser mi propio cofre esto es bastante lamentable vean las cosas que tiene cosas random cosas que la verdad bueno los bálsamo el único bueno de ahí yo creo ah acá hay más cofres amigo a lo mejor aquí viene el mío no a ver no 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 libre pues a lo mejor le ponemos nuestro nombre no ah no aquí está el mío vale si se acordaron de mí bueno oye por lo menos alguien me quiere tengo dos notas ojo a ver leer atentamente el gato vale y a ver que es esto hola recuerda dejar en su lugar a los dinos luego de usarlos tardé en acomodarlos bueno espero que le hayas dicho esto a todos espero que le hayas dicho esto a todos no nomás a mí vale porque yo no soy el único que desordena dinos vale vale yo creo que voy a dejar estas armas esta arma es mejor que esta ah no esta es más mejor vale mejor voy a usar esta y ya estaría pero voy a dejar armas amigo por ejemplo la escopeta la ballesta no lo voy a ocupar pero la voy a guardar yo creo que aquí en el cajón igual que los bálsamos para bueno pues que no me estén estorbando y por si muero y demás pues no perder algo este revólver es bueno este revólver tiene sus cositas bastante interesante la verdad bastante interesante vamos a dejar todo esto 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 y esto vale perfecto y las notas las voy a dejar ahí como un recordatorio de que no tengo que desordenar dinos sabes es que si a veces me subo a los dinos y bueno los dejo donde yo quiera y pues bueno si está un poco feo también quiero que ordenen y pues yo tampoco si no ordeno pues está feo en cierta forma hay que poner nuestro granito de arena básicamente vale perfecto vamos a empezar a hacer balas yo creo vamos a tomar poquita agua vale perfectísimo y empezar a hacer bueno balas de escopeta nos faltarían unas pocas yo creo vale que ocupo claro ocupo pólvora y ocupo este metal amigo necesitamos pólvora que aquí hay yo creo que va a agarrar toda me la suda yo creo que va a agarrar toda lo siento está muy ordenada y todo lo que tú quieras pero vamos a ocupar toda al final entonces es mejor tenerla aquí y no andar batallando vale perfectísimo y pues me falta metal vale metalcito 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 vamos por metal claro que sí bebé vamos por metal bueno que ya vamos a agarrar metal de aquí ojo o sea que vamos a ocupar mucho más metal amigo mucho más metal del que yo creo bueno pues del que yo pensaba ¿sabes? pero bueno pues es algo que tenemos que hacer voy a agarrar 700 no no puedo tanto vale entonces así vale yo creo que está bien vale más de 200 de metal puedo cargar vale yo creo que está bastante bastante bien bastante bastante bien hay mucha gente que dice que como grabo la voz bueno con una aplicación que venía de mi teléfono solamente pues tienen que grabar las dos cosas ¿no? del juego o la voz en este caso como el juego le quito el sonido pues solamente hago que grabe mi voz ¿no? y entonces por eso se escucha un poquito mejor y demás pero bueno es cuestión de buscarle y configurarlo aunque hay veces que sí se escucha feo ¿eh? no crean que no amigo es que es que depende ¿sabes? yo por ejemplo no tengo micrófono profesional y nada es el micrófono el teléfono y ya está y como se escuche pero claro como mi voz es sexy amigo pues se escucha hermoso ¿sabes? y claro es normal que mi voz se escuche perfecto ¿no? pero bueno es por eso amigo vamos a agarrar 500 500 500 500 narcóticos ¿vale? esto no lo puedo poner ¿o qué pasa? solamente 400 puedo ¿qué pasa? vale como que se buguea ¿no? yo creo ¿no? porque en teoría no hay fin aquí bueno si hay fin pero vamos aún le cae muchísimo más bueno no pasa nada vale perfectísimo bueno pues voy a esperar voy a esperar mientras que metal en la occidiana y demás y mientras que se ¿cómo se llama? mientras que se quema el metal también amigo porque bueno tenemos que esperar vale tenemos que esperar poco a poquito se está haciendo las cositas me está dando lag es que claro grabar y demás es que mi internet es lentísimo no voy a poder hacer directos yo creo de esta serie amigo si ustedes se lo preguntan si voy a dar directos posiblemente no porque me da un lag tremendo o sea imagínate en directo jugando en un servidor de arm mobile mal optimizado o sea arm mobile mal optimizado y aparte grabando pues bueno aunque si estoy en directo no grabaría la pantalla pero bueno me entienden pues sería prácticamente exigirle mi internet al máximo y claro mi internet para eso no está amigo por eso no no hago videos en twitch ni nada porque a mi me gustaría hacer directos en twitch me gustaría la verdad pero claro como mi internet es bastante feo pues bueno no puedo no puedo darme ese lujo y ya está amigo que le vamos a hacer sabes sáquenme de latinoamerica es lo que deben de hacer amigo sáquenme de aquí lo más rápido posible antes de que me desespere antes de que me dé un patatús vale porque está horrible este asunto amigo vale alguien quiere me ayuda pero no va a poder no va a poder hacerme TP vale primero es esto lo más importante necesito terminar la forja y demás entonces si me hago TP me voy a distraer no voy a avanzar y claro al final del día no voy a poder hacer nada y los de mi tribu se van a empezar a enojar es que no hiciste dardos es que no hiciste la forja es que no sé qué haces es que nomás te distraes y quién sabe qué bla 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 y se ponen a llorar me ponen a hacer un me abren un hilo en twitter que nomás entro y no hago nada y bueno ya saben no cosas cosas de amigos vale vamos a empezar a hacer balas de estas que los ocupamos para poder hacer dardos que los dardos son bastante caros dos de metal narcóticos etc oye es carito hacer un dardo amigo y este men que va a usar la herrería y va desnudo sabes o sea yo no sé por qué no hacen una armadura buena y demás no entiendo por qué o sea para eso batallé para conseguir los planos de la armadura para que pues no batallen y demás y bueno y no se la hacen sabes bueno prefieren andar desnudos crack bueno me parece completamente genial completamente hermoso pero pues bueno yo también qué le puedo hacer vale vamos a empezar a hacer esto vale perfectísimo que se vaya haciendo vale y pues poco a poco a ver qué puedo hacer aquí amigo a ver qué puedo hacer por aquí por estos barrios vamos a agarrar más metal vale que es importante el metal ocupamos mucho metal amigo es que metal y les dije les dije ayer farmé metal yo creo que sí lo hicieron sabes porque normalmente a ver estoy lleno de peso amigo sí lo hicieron porque siempre les digo algo y siempre lo hacen entonces posiblemente alguien de nuestra tribu gastó el metal en tonterías sabes posiblemente gastó el metal y demás y claro y bueno y entré y no había nada sabes entré y había 100 de metal esto me parece completamente lamentable pero bueno pues es lo que hay que también qué le vamos a hacer pero para eso estoy haciendo la forja amigo para poder quemar metal rápido de una manera eficiente y a ver si así ya no tenemos problemas por metal sabes ya no tenemos problemas por metal porque me parece completamente lamentable que a estas alturas tengamos problemas de metal siendo más de 20 personas sabes siendo más de 20 personas o sea con que 2 o 3 diario vayan por metal yo creo que de metal no tendríamos que sufrir de mucho pero bueno ya saben cómo es también también el metal pues se gasta vamos de una manera industrial de una manera rápida y pues es lo que hay a ver primero voy a hacer uno a ver qué tantos dardos hace sabes ahí si es como las balas que por cada dardo que hago son 5 no sé si me explico o no funciona así yo creo que no yo creo que los dardos son uno por uno a ver quiero estar seguro de que se haga uno por uno o son 5 etc vale para no regarla y pues no hacer de más porque también gastar recursos ah es que este men está usando la heredia bueno me parece completamente perfecto está haciendo catalejos y demás y bueno aquí yo esperando sabes vale ahora si ya puedo ver a 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 ver crack a ver a ver a ver crack a ver a ver bueno al parecer va a ser uno por uno al parecer va a ser uno por uno pero bueno a ver a ver por favor estoy haciendo dardos vamos a ponerles vale perfectísimo y este men haciendo haciendo también este como se llama los botes para el agua traigan occidiana es que necesito que la traigan ya amigo es que sin la occidiana no voy a poder avanzar mucho bueno aunque también necesito metal pero el metal lo puedo conseguir ahorita rápido saben como haciendo un trato yo creo que el metal si hago un trato bueno tengo 3 bálsamos los puedo vender o cambiar en este caso por metal amigo yo creo que oye me parece completamente un buen negocio oye 3 de bálsamo por 10 por no sé 2 o 3k de metal oye yo creo que es una oferta muy buena si es que lo ocupamos vale pero es que claro yo creo que si amigo porque tampoco no voy a esperar una hora aquí que se que se queme todo el metal para hacer una forja también tengo una vida amigo también tengo una vida también quiero ir a cenar y demás hacer mis cosas bañarme por ejemplo es una buena opción también los feos nos bañamos bueno los feos sexys como yo siempre nos bañamos los guapos que no son sexys pues nunca se bañan ténganlo en cuenta mujeres por si alguien se lo pregunta vale perfecto bueno ya están jalando estas forjas está bien perfecto pero claro muy lento amigo muy lentísimo a ver si es muy lento osea es lentísimo esto osea esto para que sea bueno necesitan unas 20 o 30 la verdad para que sea rentable amigo por eso la forja sabes por eso la prisa de la forja pero bueno por lo menos estamos juntando poco a poco aunque si nos va a faltar bastante y aparte todo lo que estoy gastando para hacer dardos y demás claro entro a discord amigo y me están pidiendo que esquecillas y demás pero claro no farmean es que me parece completamente lamentable osea piensan que yo soy rico o no se que pasa amigo o no se que pasa sabes vale perfecto amigo vale vale vamos a dejar estas balas yo creo que pero bueno esta lajo que no me deja guardarlas no me esta dejando guardarlas voy a guardarlas ojo ojo cuidado eh cuidado eh este man esta mas buggeado que que sabes ese man esta mas buggeado que bueno ni pa que te la cuento crack ni pa que te la cuento vamos a guardar esas balitas que para algunos puede llegar a servir que posiblemente cuando vuelva osea mañana cuando vuelva a jugar ya no estén sabes ya no estén porque bueno me los conozco me roban todo me robaron tres pantalones teca osea con eso te digo todo con eso te digo todo pero bueno así son los de mi tribu muy ratas muy rateros muy 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 ratones pero bueno que les hago son la tribu que me tocó que quieres que yo haga también no me puedo poner exigente supongo yo no me puedo poner exigente vale vamos a hacer mas balitas de esta ahora si para mi revolver que esta si me va a hacer en cinco en cinco algo así creo yo y pues ya estaría amigo y ya estaría vale ya estaría vale que este vale están haciendo todos los dardos vale perfecto aquí tengo balas amigo vale 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 entonces vamos a detener esto vamos a detener esto porque aquí tengo balas sabes entonces no me interesa andar haciendo mas o sabes para que quiero hacer mas sabes si aquí tengo toda eta crack si aquí tengo toda eta vale perfecto entonces vamos a hacer mas balas de estas que es así nos van a servir para hacer mas dardos porque claro los dardos que hice son muy pocos son muy pocos y se siguen apenas necesitamos unos trescientos o cuatrocientos dardos porque claro somos veinte personas aunque tengamos rifles buenos y demás si necesitamos bastantes dardos aunque bueno ya tampoco necesitamos tanto es que estos men están también cosas que no ocupamos la verdad amigo osea tantos lobos para que raptors para que eh carnos pues bueno te lo puede llegar a pasar pero lo que importa lo que necesitamos que enfocarnos es en gigas amigo tener veinte o treinta gigas eso si eso si sabes pero no 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 prefieren también a raptors bueno me parece completamente lamentable pero bueno que quieren que yo les haga pero para eso quieren los dardos en teoría para también gigas sabes esperemos que lo hagan amigos esperemos que los hagan porque si necesitamos otro por lo menos la pareja del giga que tenemos para criar para sacar crías y demás y ahora si fortalecernos y pues ser indistutibles pero ser indistutibles y aparte poner plantas equis torretas y bueno y hacer una buena estrategia para pvp que claro que no la voy a decir aquí vale claro que no la voy a decir aquí porque yo sé que hay gente que está jugando en el servidor que está viendo mis videos y se va a aprovechar de eso sabes y se va a aprovechar y no queremos eso vale y no queremos eso eso no lo queremos ni tú ni nadie vale excelente póngalo en el fabricante ya llegaron con el al parecer con la obsidiana oye bastante rápido bastante veloces eso me parece completamente genial y bueno espero que no sean rápidos para todo el que entendió entendió vale esperemos que no pero bueno para esto si no para el juego si tienen que ser rápidos eso es muy importante es su carta de presentación prácticamente es su carta de presentación este men todavía sigue desnudo me parece completamente lamentable y posiblemente con una armadura mala ¿sabes? los demás ocupo que vamos a decirles que todas las forjas están perdidas amigo porque si no vamos a tardar una eternidad ¿sabes? una eternidad y tampoco no queremos eso tampoco no queremos eso ¿vale? que dure 20.000 horas para hacer un K de metal la verdad amigo me parece completamente lamentable vale tengan metal vale perfecto vale más dardos más dardos dame dardos 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 dame dardos si si dame dardos vale tenemos más o menos vamos para 150 dardos más otro 70 vamos a llegar como a 250 dardos nada mal nada mal ahí la llevamos poco a poco vale se está usando el fuego que está haciendo yo creo que un un kibe o algo así ¿no? bueno supongo yo amigo vale me voy a quitar la armadura yo creo chicos vale porque yo creo que me está dando mucho calor o sea dentro del juego y estoy consumiendo agua muy rápido y eso no me conviene y no me gusta la verdad si soy honesto no me gusta mucho por lo tanto mejor me la quito para verme bueno para que vea mi cuerpo básicamente para presumir el gym vamos a presumir el gym un rato ya que todos lo presumen en la vida real pues yo también yo dentro del juego lo presumo lo presumo aunque yo ni conozco un gym en la vida real amigo no te miento no les miento esto no es mentira no conozco un gym por dentro o sea por fotos y así si obviamente pero yo ir a un gym la verdad es que nunca nunca ni por ni por la razón que sea nunca he ido menos hacer ejercicio menos yo las veces que he hecho ejercicio es solamente salir de mi casa y ponerme a correr y ya está ese es el ejercicio que yo he hecho es que no no ocupas ir a un gym ¿sabes? mucha gente piensa no es que si me quiero poner fuerte necesito ir al gym no tú solito en casa te puedes salir a correr a hacer bicicleta a ponerte a hacer sentadillas puedes hacer tus propias pesas y demás y ya está amigo ¿para qué quieres ir a un gym a pagar dinero? que claro hay máquinas especialmente para hacer ejercicio no lastimarte ni nada yo lo entiendo ¿vale? pero la gran mayoría que va al gym va solamente a tomarse fotos y a ver gente ya sean a chavos fuertes o a ver chavas buenas ¿sabes? eso va nada más es la realidad ¿vale? me parece completamente lamentable la verdad amigo completamente lamentable no ocupas no ocupas el gym para estar mamado no ocupas el gym lo que ocupas es ver mis videos darle like comentar y ya está amigo y prácticamente te pusiste super mamadísimo ¿vale? y gratis ¿sabes? o sea te pones mamado gratis de hecho dice la leyenda chicos que si le das like al video tienes novia ¿eh? algo que no me ha funcionado a mi bueno no sé por qué ¿vale? pero a lo mejor a ustedes si les funciona ¿eh? a lo mejor a ustedes si les funciona a lo mejor es porque no funciona en burros y como yo soy burro pues claro no funciona en mi pero a lo mejor en ustedes si o sea no pierden nada por intentarlo la verdad no pierden nada vale perfecto ahorita un man que no ha tenido novia en su vida ¿no? dándole like a todos mis videos ¿no? ay como me daría risa amigo a ver este man quiere que le hagas sillas para para lave el terror esperemos que no me cueste tanto a ver que me cuesta ah no me cuesta prácticamente nada amigo me cuesta prácticamente nada vamos a hacerlo vamos a ser buen este miembro y ya estaría ¿no? vale vamos a dar un poquito de esto un poquito de los materiales que ocupamos y pues ya estaría para hacerle la silla de el ave del terror ¿eh? y a lo mejor nunca lo voy a usar ¿sabes? el ave del terror es que no crean que les gusta oye puedo hacer como 20 haré 20 no vamos a hacer unas 4 yo creo ¿no? unas pocas nada más ¿vale? me gusta hacer un poquito de más porque si no después me falta a mí también yo también quiero un ave del terror y bueno también hacerle su silla pues está canijo ¿no? vale perfectísimo ¿vale? ¿qué estaría? ¿qué estaba haciéndome? ¿cuántos dardos tengo? yo creo que voy a agarrar 50 para mí ¿vale? 300 vale tenemos 300 dardos nada mal nada pero nada mal vale vamos a decir ¿quién era? el que me estaba pidiendo la silla del ave del terror vamos a este men me está dando material no es este men yo creo vamos a decirle que no que mejor los aguarden la herrería que ya las hice ¿sabes? a lo mejor piensa que no tengo materiales o algo y me los iba a dar ¿no? vale pero vamos a decirle que lo guarden en la herrería y vamos a darle sus monturas ¿no? sus monturillas y poco más a ver si la recoge a ver si la recoge es crack es que me gustaría estar en llamada con estos men ¿eh? para poder hablar más rápido y demás pero bueno si no si no quieren pues no le vamos a hacer es que le hicimos como 5 ¿sabes? que tengan de sobra a final de cuentas la montura de lava del terror es muy barata en tantos recursos así que no hay problema ¿vale? si me pillera metal nomás la hacía una o media y ya está ¿no? vale perfecto oye no puedo mover esto ¿qué pasa amigo? ¿qué me está pasando en la herrería? no puedo mover cosas ¿eh? es que está muy lento yo creo que es mi internet que está como lentísimo y claro no me permite ¿eh? no me permite mover cosas ¿eh? eso es un problema la verdad eso es un problema muy grave ¿vale? muy grave vamos a ver ¿qué más podemos hacer? vale perfecto vamos a agarrar más narcóticos a ver si me deja entrar por favor déjame entrar crack déjame entrar aquí en tu paraíso vale que cargue vale perfecto aquí más esto vale perfecto si vale otros que no sé otros 500 yo creo es que ya los narcóticos van bajando ya los narcóticos van bajando crack vale perfecto vamos a ver a ver si carga esto a ver a ver si abre es que se me la está usando a lo mejor será por eso no 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 tiene sentido no las dos podemos los dos lo podemos estar usando al mismo tiempo ¿no? eh pero ¿por qué no abre crack? pero ¿por qué no abre? esto me parece completamente lamentable a ver saltando aquí mmm a ver seleccionalo un poquito a ver a ver a ver vamos a recoger esto porque no sabe desperdiciar y a ver si ahora si se puede vale ahora si se puede vale perfecto yo creo que se buggeó o algo así y esto no me está dejando eh es que esto no me está dejando los narcóticos no me está dejando moverlos eh esto me parece completamente lamentable pero bueno ¿qué pasa amigo? ¿qué pasa? a ver otra vez ahora sí a ver no pues no eh no me está dejando esto está bugge no yo creo que es mi internet amigo que está muy lento y se medio buggea vamos a decir estos men yo creo amigo que lo agarren ellos ¿no? yo creo vamos a decirles que agarren que pongan narcóticos a ver si puedo es que no puedo amigo eh es que no puedo creo que pasa es porque soy sexy es porque soy pro ¿qué pasa? vale pues bueno a ver otra vez a ver vale no me voy por vencido a ver a ver a ver pero a ver esto sí se puede pero ¿por qué? a ver transferencia sí se pudo ¿no? sí se pudo uno pero uno nada más oye esto está muy bugge esto está muy bugge si se movió vea sí aquí está pero los demás ¿por qué no puedo amigo? pero bueno pero bueno pero bueno chicos pero ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? vale vamos a tener que pues prácticamente decirle a este men que lo recoja o ponga narcóticos él eh porque no me deja eh pero no me está dejando eso es increíble no no me está dejando vamos a decirle a este que mejor los ponga él directamente y ya está ¿por qué? porque a mí no me deja crack a mí no me deja ¿qué quieres que yo te diga? ¿qué quieres que yo te haga? ¿qué quieres que haga amigo? ¿qué quieres que haga? si no me deja vale vamos a decirle a mí vamos a decirle que lo ponga vamos a tirárselos para que los ponga y ya estaría y ya estaría es que tirar si me deja no entiendo yo por qué está buge amigo yo creo que está buge está bugeado porque ahorita si podía yo sin ningún tipo de de problemas y ahora no me deja ¿sabes? entonces está bastante bastante raro bastante raro a ver si lo está poniendo a ver a ver a ver si los pone vale ya los puso él perfectísimo y ahora sí puedo hacer más dardos ¿cuántos más? vale perfecto otros 20 nada mal poco a poco por algo se empieza es que necesitamos metal necesitamos metal mucho metal necesitamos metal 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 es que es todo lo que necesitamos yo creo que voy a tener que hacer ese trato de de este vamos a tener que empezar a hacer esto vale perfecto ya puedo hacer esto perfectísimo vamos a hacer los polímeros que ocupamos y es que necesitamos mucho metal y yo creo que voy a tener que hacer un trato por los bálsamos que tengo para pues hacer esto rápido y ya está amigo ¿sabes? tampoco no me quiero tardar aquí dos horas para hacer una forja y poco más vamos a hacerles un poquito más de dardos nada más es que no me deja amigo no me deja mover el metal es que ahí te va otra vez voy a decirle que lo ponga ¿vale? porque me parece completamente lamentable que no pueda poner el metal está bujo que yo creo la herrería o es mi internet no sé qué está pasando amigo no sé qué está pasando está bastante raro pero bueno que lo ponga lo bueno es que hay gente aquí ¿sabes? que me puede apoyar en cierta forma y que haga eso que lo ponga para poder hacer los dardos vale perfecto ya lo puso y a ver cuántos más puedo hacer otros sí vale ya con esos más que perfecto vamos a decirle que ya con estos no tenemos tanto metal para más así que bueno tampoco no no nos podemos poner tan exigentes ¿sabes? si tuviéramos más metal pues les haría mil les haría un K de dardos de una vez para que no batallen más pero si no tenemos metal pues no puedo hacer mucho tampoco yo vale es que necesitamos mucho mucho metal todavía mucho metal amigo me parece completamente triste lamentable pero bueno es lo que hay cuánto metal es que es bastante amigo es que es bastante 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 y no tenemos ya hecho o sea pues voy a preguntar a ver me falta 1.5 me falta 1.5K prácticamente no lo tendrán hecho yo creo que no ¿sabes? o sea para la para la forja ¿sabes? esto me parece completamente triste y lamentable vamos a decirles vamos a poner la oferta porque si no vamos a durar una hora ¿vale? cambio 3 bálsamos vamos a ponerle por 2K de metal ¿vale? a ver quien de aquí del chat pues lo quiere a ver quien lo quiere ¿vale? a ver quien lo quiere a quien quiere esta oferta hay 10K más haciéndose pues si hay 10K haciéndose pero aquí que se hagan crack aquí que se hagan aquí que se hagan me voy a morir o sea me voy a hacer viejo amigo o sea voy a tener nietos aquí ¿vale? vale a ver quien a ver quien vale guerrero vale guerrero lo quiere vale perfectísimo hay un men que quiere vale perfectísimo yo creo que está bien vamos a agarrar nuestros bálsamos y hacernos TP por él y ya está amigo ahora coge los 2K y hace la forja de una manera rápida porque aquí que se farmeen bueno que se quemen 10K es que ni de loco amigo vale vamos a buscar a guerrero vamos a buscar a guerrerillo a ver a guerrero vamos a ver aquí está y TP 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 esperemos que no lo estemos vale y esa ojo esa skin pero bueno este crack tiene dinero vamos a poner nuestras cosas vale porque así parecemos unos mierdas vamos a poner nuestras nuestras armaduras para que tengan miedo vale para que tengan un poquito de miedo para que me respeten como debe de ser por el gran monarca que soy y poco más y poco más vale perfecto obviamente cocina o sea me quieren dar 2K amigo sin cocinarse sabes o sea me quieren hacer tonto me quieren estafar estos mens no 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 yo quiero 2K hechos yo quiero 2K hechos si no no hay trato así de sencillo si no no hay trato los tienen vamos a ponerles vamos a ponerles si los tienen yo cumplo si ellos me lo dan pues obviamente yo les voy a dar los bálsamos por supuesto que cumplimos aquí nuestros nuestras promesas por 3 bálsamos por 10 vale por 10 tampoco no soy rico aquí vale perfecto entonces si se aceptaron al parecer se van a aceptar vale perfectísimo vale poco a poco que me lo vayan dando llevan 400 vale perfecto que me vayan dando ella me meta está bonita su base bastante chula vale perfecto otros 400 más van 800 vale toda le falta todavía les falta todavía les falta échale dame dame crack dame 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 perfecto dame 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 vale bien bien dame crack tú dame 1200 vale le faltan 800 800 claro que sí dámelo para acá y llámelo para acá bebé y llámelos en la cara échamelos en la cara todos échamelo en la cara échamelo dámelo bebé dámelo en la cara dámelo en la cara ya lo tengo vamos a poner esto ya este men que ya los tengo vale ya tengo los 2k de metal sin ningún tipo de problemas vale vale perfectísimo ya cumplieron ellos y yo cumplo vale voy a entregar mis 3 bálsamos mis 3 bálsamos por 10 un excelente trato la verdad y fue un placer vamos a despedirnos y ya está ya sea la forja ahora sí por fin me está dando más o qué pasa no 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 me interesa más no me interesa más vamos a ser honestos no me interesa más quedamos en 2k y me voy a llevar 2k vale por qué porque bueno no se me haría justo llevarme 3k o algo así vale bueno hicimos un trato y hay que cumplir tratos vale perfecto vámonos de aquí vamos a hacernos TP vamos a hacernos TP acaso 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 vale 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 dónde estoy amigo estoy buggeado amigo hija tú no me puedo mover claro por el peso no me voy a poder mover crack a ver dónde guardo las cosas aquí hay un dino no a ver por aquí debe haber un dino no a ver dónde puedo guardar las cositas a ver a ver vamos a buscar una cosa a ver aquí está perfecto ya guardamos los 2030 bueno que me dieron 30 más vale perfecto si ya me puedes buggear perfectísimo crack a ver dónde lo guardé lo guardé aquí en este dino o qué a ver no no lo guardé aquí a ver aquí en este no esto no me interesa no tampoco a ver aquí a ver acá crack a ver si lo guardé aquí no entonces dónde lo guardé amigo no me digas que se perdió ah no lo guardé aquí yo creo a ver a ver a ver creo que lo guardé aquí vale aquí está perfectísimo lo puedo tomar vale perfecto vamos a decirles a estos men que tengan la que tengan el metal para que lo vayan agarrando para para que lo vayan poniendo en el fabricante si no no lo voy a poder hacer vale perfectísimo que me ayuden ese men está subiendo el level a quien sabe qué y bueno a ver que me ayuden con esto que me ayuden con esto porque necesitamos ayuda crack necesito ayuda vale en el fabricante vamos a decirle en el fabricante que si no van a poner en la herrería y hacer doble vuelta y no quiero eso la verdad vale no quiero eso no quiero dar doble vuelta vale perfectísimo pues hacer la maniobra vale hacer la maniobra de tirar el metal al suelo y caminar como pro y poco más y ahora sí dejarlo aquí en el fabricante ya verás ahora sí ahora sí puedo observar vamos a detener esto ya no ocupamos polímero por lo pronto después a lo mejor sí se está haciendo la forja claro que sí chicos tenemos forja chicos tenemos forja por fin chicos por fin se hizo después de tanto tiempo se va se va a conseguir vale perfectísimo perfectísimo ahora sí perfecto amigo perfecto vamos a decirle a meji que haga los honores no claro o sea yo no que meji haga los honores y coloque la forja por fin vale vamos a decirle que venga a ver si viene a ver ojalá que sí porque te hagan hijo tengo 30 le vamos a poner ese men me quiere sabes me quiere estafar amigo vale perfecto vamos a tirar la forjita excelente aquí vamos a ponerle meji haz los honores haz los honores de una vez por todas por favor y coloca afuera la pongo sí claro afuera amigo aquí no amigo está muy grande la forja no va a estorbar muchísimo ponla afuerita vale sin ningún tipo de problemas meji va a poner va a hacer los honores chicos algo increíble algo bueno va a ser la primera cosa que haga en su vida pero bueno mi alumno vale mi alumno va a hacer los honores claro que sí como debe de ser le estoy enseñando cómo colocar todo bien etcétera pero bueno poco a poco es bonito ver que un aprendiz tuyo vaya aprendiendo a hacer las cosas básicas del juego eso está muy bien eso está genial vale vamos a ver un poquito de agua para pues bueno celebrar un poco en cierta forma vamos a esperar a que lo coloque ya para despedir obviamente este episodio crack este episodio bueno ella la colocó malísima que bueno que se dio cuenta que lo colocó pésimamente mal y vamos a esperar a que lo ponga bien vale vamos a esperar vamos a esperar a que lo ponga bien claro que sí a ver colócalo colócamelo en toda la cara vale es que está grandísimo amigo la forja está grandísima la verdad vale oye está bien bueno lo volvió a quitar parece que está chueco o algo así bueno es que tampoco quede perfecta va a ser complicado va a ser complicado amigo vean todas nuestras cositas ahí está amigo perfectísimo y bueno chicos yo creo que aquí voy a dejar el episodio número 4 de esta serie de mi servidor de armual espero que les haya encantado y ahora sí chicos sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero bendiciones y por fin metal el metales me llaman a mí chau 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 chau